Bien, sobre las pruebas diagnósticas, habíamos revisado los cuatro componentes básicos de la validez de una prueba. La sensibilidad, la capacidad que tiene una prueba para identificar de manera correcta a los sujetos que tienen una enfermedad determinada. El concepto clásico, el concepto en términos probabilísticos, la probabilidad de tener una prueba positiva dado que se esté enfermo. Como saben, la sensibilidad lo calculamos en la columna de las personas que tienen la enfermedad. La fórmula es A sobre A más C. Si consideramos la clasificación de los sujetos, es igual verdadero positivo sobre verdadero positivo más falsos negativos. Les había también comentado que a veces, para tratar diferenciar, a veces no es fácil diferenciar entre la sensibilidad en términos probabilísticos del valor predictivo positivo. La estrategia, les decía, primero es definir sea la columna o sea la fila. La sensibilidad, en la sensibilidad primero vamos a definir la columna. Dado que estoy enfermo, dado que estoy enfermo, ¿cuál es la probabilidad de tener la enfermedad? Y esa es la definición de sensibilidad en términos probabilísticos. Dado que se esté enfermo, o dado que tengo la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de tener una prueba positiva? Probabilidad de tener una prueba positiva. Eso es sensibilidad en términos probabilísticos. La especificidad, la capacidad de una prueba de identificar correctamente personas sanas, personas que no tienen la enfermedad, se estima en la columna de las personas que están sanas o que no tienen la enfermedad. La fórmula es D sobre B más D. O utilizando la clasificación de los sujetos, verdadero negativo sobre verdadero negativo más los falsos positivos. De igual manera, la especificidad se puede confundir cuando se define en términos probabilísticos con el valor predictivo negativo. De igual manera, primero definimos la columna, dado que estoy sano, dado que no tengo la enfermedad, aquí está, dado que no tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de tener un resultado negativo? Eso es igual a la especificidad en términos probabilísticos. Los valores predictivos pueden ser positivo o negativo. El positivo es la probabilidad de tener la enfermedad, dado que se tiene un resultado positivo. En este caso, lo primero que definimos es la fila, ¿no? Dado que tengo un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de tener la enfermedad? Dado que se tiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de tener una enfermedad? Entonces, se parece bastante a la sensibilidad en términos probabilísticos. La estrategia es primero definir la fila para valor predictivo positivo o la columna para sensibilidad. Bueno, la fórmula para estimar los valores predictivos positivos, A sobre A más B, o verdadero positivo sobre verdadero positivo más falsos positivos. El valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad, dado que se tiene un resultado negativo. Entonces, en este caso, primero definimos la fila, en este caso, de los que tienen el resultado negativo. Dado que tengo un resultado negativo, dado que se tiene un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de no tener la enfermedad? Probabilidad de no tener la enfermedad. La fórmula es D sobre C más D, o verdadero negativo sobre falso negativo más verdadero negativo. No son los cuatro componentes básicos de las pruebas de validez de una prueba, de una prueba diagnóstica. Regresamos a la pregunta. En la evaluación de la validez de una prueba diagnóstica, podemos afirmar que la especificidad detecta a los verdaderos enfermos. Falso, ¿no? Detecta a los verdaderos sanos. La sensibilidad detecta a los verdaderos sanos. Falso, detecta a los verdaderos enfermos. La respuesta correcta aquí es la alternativa C. La sensibilidad detecta a los verdaderos enfermos. La especificidad de una prueba diagnóstica se calcula relacionando. Y aquí le dan ya no las letras, sino la clasificación de los sujetos. La especificidad es igual a D sobre B más D, ¿no? ¿En D qué tenemos? Tenemos verdaderos negativos. En la celda B tenemos los falsos positivos. Entonces la especificidad va a ser igual, verdaderos negativos en el numerador, en el denominador, falsos positivos más verdaderos negativos. ¿Verdaderos negativos sobre falsos positivos más verdadero negativo? Esa es la fórmula para estimar la especificidad. Entonces la respuesta correcta aquí es la D, ¿no? Negativos verdaderos, negativos verdaderos, o verdaderos negativos. Falsos positivos más verdaderos negativos. ¿Qué me va a dar? Total de personas que no tienen la enfermedad, ¿no? Entonces la respuesta es negativos verdaderos sobre los pacientes sin la enfermedad. Los pacientes sin la enfermedad son los falsos positivos más los verdaderos negativos. La utilidad clínica de una prueba diagnóstica de elevada sistema de sensibilidad está en que un resultado, ya les había comentado, ¿no? Una prueba 100% sensible tiene problemas de especificidad. 100% sensible quiere decir que en todas las personas que tienen la enfermedad, la prueba le va a salir positiva. Identifica a todos los enfermos. ¿Cuál es el problema? Su especificidad. Como su especificidad no es de 100%, también va a haber un grupo de personas que no tienen la enfermedad, pero que la prueba le va a salir positiva. Entonces, si la prueba es positiva, puede ser un verdadero positivo, un enfermo cuya prueba le salió positiva, o un falso positivo, la celda B, ¿no? Una persona que no tiene la enfermedad, pero que la prueba le salió positiva. La utilidad clínica está no en que sea positiva, porque no sé si es un verdadero positivo o un falso positivo. La utilidad está en que sea negativa, porque si es negativa, estoy completamente seguro que esa persona no tiene la infección o no tiene la enfermedad. Se realiza un estudio en una población de 500 sujetos en la que conocemos que existe una prevalencia de 2% para la hemocromatosis. Con una prueba que tiene una sensibilidad prácticamente de 1%, es decir, una sensibilidad de 100%, y una especificidad de 0,99% o 99%. Hemos obtenido 15 test positivos. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es probabilísticamente más correcta. Tenemos nuestra tabla, ¿no? Los pacientes con hemocromatosis, los verdaderos pacientes con hemocromatosis y los verdaderos pacientes o verdaderos sujetos que no tienen hemocromatosis, con la prueba Golestanda. Y estoy probando una prueba que me ha salido positiva, o que me puede salir positiva, o que me puede salir negativa. Entonces, ¿qué datos tenemos de la pregunta? Primero nos dice que son 500 sujetos. Aquí están los 500 sujetos. Después me dicen que la prevalencia de la enfermedad es 2% para hemocromatosis. Si yo enrolo 500 sujetos y la prevalencia es 2%, pregunta, ¿cuántos pacientes con hemocromatosis voy a tener? 2% de los 500. ¿Cuánto es 2% de los 500? 10. Esta es la prevalencia, con los datos que me dan. De los 500 sujetos que voy a enrolar, voy a tener 10 con hemocromatosis. Esto es el 2%, una prevalencia de 2%. Ahora, estos 10 sujetos que tienen hemocromatosis, les voy a aplicar la prueba. La prueba dice que es 100% sensible. Pregunta, si es 100% sensible y tengo 10 sujetos con la enfermedad, ¿cuántos van a ser positivos? Todos. Todos. ¿No es cierto? Todos van a tener la prueba positiva. 100% de sensibilidad. Identifica correctamente a todos los sujetos enfermos. ¿Cuál es el problema? La especificidad, la especificidad, como les decía, su especificidad es 0.99. Entonces, de los 500 sujetos, 10 van a tener la enfermedad, 490 van a ser sanos. No van a tener hemocromatosis. Pero como la prueba tiene una especificidad de 0.99. En estos sujetos sanos, el 99% me va a dar una prueba negativa. Ese 99% es 485 de estos 490. Pero va a haber un 1% que no teniendo la enfermedad, la prueba le salió positiva. Ese 1% de estos 490 es aproximadamente 5. Entonces, estos 5, miren, van a tener una prueba positiva a pesar que no tienen hemocromatosis. Entonces, si yo le realizo la prueba y me sale positiva, como les decía, una prueba 100% sensible, yo no sé si es un verdadero enfermo o es un falso positivo. Bueno, con estos datos completo la tabla, ¿no? Tengo 15 sujetos con la prueba positiva. Tengo 485 con la prueba negativa. 10 sujetos realmente enfermos, 490 sanos. Con estos datos vamos a analizar las alternativas. Primera alternativa, dice, los 15 son falsos positivos. Los 15 positivos son los 15 positivos son falsos positivos. No. Tengo 5 falsos positivos y tengo 10 verdaderos positivos. descartamos la primera alternativa. Segunda alternativa, los 15 son verdadero positivos. Falso, solamente son 10. Tercera alternativa, 10 de los 15 son falsos positivos. Los falsos positivos están aquí, ¿no es cierto? No son 10, solamente son 5. D, uno de los 15 es un falso positivo. falso positivo están aquí. No es 1, son 5. Y la alternativa es, 5 de los 15 son falsos positivos. 5 de los 15 son falsos positivos. No, esa es la respuesta correcta. En la ejecución de una investigación, el método de recolección de datos que obtiene los datos disponibles en los sistemas de registro se denomina. Cuando ejecutamos una investigación, la fuente de colección de datos puede ser fuente primaria o fuente secundaria. Fuente primaria se considera cualquier dato en el cual el investigador recoge o recolecta la información. Datos secundarios son aquellos datos que son colectados de una fuente donde ya está registrado el dato. Cualquier fuente. Entonces, ¿qué tipo de recolección se ha realizado? ¿Qué tipo la recolección de datos que obtienen los datos disponibles en los sistemas de registros se denomina? Es una fuente secundaria. Es una fuente secundaria. Alternativa, método prospectivo de recolección, falso. Prospectivo es hacia adelante. Nosotros vamos a recoger datos que ya están registrados. Es hacia atrás. Es retrospectivo. Método de entrevista, falso. La método de entrevista es una fuente primaria. Esto no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. Igual la encuesta, ¿no? Encuesta, entrevista. Método de observación directa también es un método de colección primaria. El investigador observa directamente las variables o los fenómenos que estudia. La respuesta correcta es la D, ¿no? La E, perdón. Es un método retrospectivo de recolección. Es una fuente secundaria. Cuando obtenemos los datos a partir de una fuente secundaria es un método retrospectivo. Vamos hacia atrás. Datos que ya están registrados. El estudio en el que las mediciones de la exposición y su efecto corresponden al mismo momento se denomina. ¿Cuál es el diseño en el cual la enfermedad y la exposición o el efecto y los factores de riesgo son medidos simultáneamente? es una característica del diseño. Ese diseño es el estudio transversal. En los estudios transversales se mide la enfermedad y los factores de riesgos al mismo tiempo. La siguiente afirmación, los niños que nacen con circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva e irritable. es una hipótesis. Las hipótesis se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aquí hay consenso. Hay hipótesis estadísticas cuando planteamos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Y hay hipótesis de investigación. Todos eso es un consenso. Hipótesis estadística hipótesis de investigación. Donde no hay consenso es al momento de clasificar las hipótesis de investigación. Hay múltiples formas de clasificar las hipótesis de investigación. La propuesta en la cual se refiere a la pregunta es aquella que clasifica las hipótesis de investigación en tres tipos de hipótesis. La más sencilla de todas le llaman hipótesis de asociación o de covariación. En este tipo de hipótesis no podemos identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Solamente sabemos de que hay una asociación entre dos variables. No sabemos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Hipótesis de asociación o de covariación. Las hipótesis de relación de producción. En este tipo de hipótesis sí sabemos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Y sabemos que si nosotros incrementamos la variable independiente entonces la variable dependiente va a tener un efecto. Ese efecto puede ser directo se incrementa la independiente se incrementa la dependiente o puede ser inverso incrementamos la variable independiente se reduce la variable dependiente. sabemos que si modificamos la variable independiente esta variable esta modificación va a tener un efecto sobre la variable independiente perdón la variable dependiente. Y el tercer tipo de hipótesis son aquellas hipótesis en la que además de conocer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente hay una temporalidad. sabemos qué cosa es primero y qué cosa es después en ese caso estamos en una hipótesis de relación causal como le decía cuál era el principio más importante para definir causalidad el más importante es que exista temporalidad que sepamos qué cosa fue primero si primero fue la variable independiente y después fue la variable dependiente en este caso podemos definir temporalidad pero si no sabemos cuál es primera si primero fue la enfermedad o primero fue el efecto no hay temporalidad no podemos establecer una relación causal entonces en la afirmación que hacen los niños que nacen con circular de cordón umbilical desarrollan una conducta hiperactiva irritable podemos identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente lo podemos identificar la variable independiente es el circular de cordón es el efecto la exposición el factor de riesgo la variable dependiente es el efecto la enfermedad en este caso es la conducta hiperactiva irritable conocemos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente sabemos que hay una asociación entre las dos variables pero también podemos definir la temporalidad primero es el circular de cordón y después es la conducta hiperactiva primero es el circular de cordón la variable independiente después se va a presentar el efecto de la enfermedad la conducta hiperactiva hay temporalidad por lo tanto la relación que podemos establecer nosotros es una relación de tipo causal esa sería la la respuesta los estudios de casos y controles se caracterizan por qué cuál es la característica de los estudios de casos y controles habíamos listado una serie de características los estudios clásicos primero son retrospectivos ¿no es cierto? se empieza identificando primero los casos y después se identifican los controles se prefiere utilizar casos incidentes a casos prevalentes casos incidentes son casos recién diagnosticados o casos nuevos ¿para qué? para evitar los potenciales errores que se pueden cometer que básicamente son dos sesgo de memoria y el sesgo de selección lo utilizamos también para enfermedades raras o enfermedades que tienen un periodo de latencia bastante largo estas son las características de los estudios de casos y controles veamos las alternativas permiten establecer una relación causa efecto falso en los estudios de casos y controles no estamos seguros qué cosa fue primero si primero fue la exposición o primero fue la enfermedad no podemos establecer temporalidad les había comentado que los diseños que sí tienen temporalidad son los estudios de corte los todos los estudios experimentales y todos los estudios cuasi experimentales los otros diseños no tienen temporalidad se conforman los grupos de comparación a partir del efecto qué cosa es el efecto el efecto es la enfermedad y los grupos de comparación se inician primero identificando los casos los enfermos y después los controles entonces la respuesta correcta vendría a ser esa las otras alternativas son falsas en un estudio epidemiológico de casos y controles el grupo de control está integrado por cómo conformamos los grupos controles les había mencionado que hay tres principios para poder conformar los controles de manera correcta cuáles serán esos principios primer principio los casos y los controles deben de proceder de la misma población segundo principio casos y controles tienen que ser seleccionados independientemente de la exposición a no ser que estemos realizando un estudio de casos y controles emparejados y el tercer principio es que los casos y los controles tienen que ser seleccionados en el mismo periodo de tiempo veamos las alternativas dice el grupo control está integrado por a los sanos no expuestos a la causa falso si nosotros seleccionamos los sanos los controles que no están expuestos a la causa estoy cometiendo un sesgo de selección no estoy respetando el segundo principio casos y controles tienen que ser seleccionados independientemente del factor de exposición si no puedo seleccionar solo los controles o como controles aquellos que no están expuestos ese es un error ve los sanos y los los sanos expuestos y no expuestos a la causa bueno esa es la respuesta correcta sanos expuestos y no expuestos a la causa expuestos y no expuestos a la exposición y obviamente de manera independiente los enfermos expuestos a la causa es el otro extremo los sanos expuestos a la causa falso los enfermos no expuestos a la causa falso casos y controles deben ser seleccionados independientemente de la exposición un estudio observacional en el que se comparan 110 individuos con cáncer de senos paranasales con 220 individuos y la enfermedad corresponde a un estudio bueno ya me lo están diciendo 100 individuos con cáncer 200 individuos sin cáncer tengo un grupo enfermo un grupo no enfermo eso es un estudio de casos y controles una de las tres estrategias para diferenciar entre un estudio de casos y controles y un estudio de cohortes analizar los grupos en los estudios de casos y controles hay un grupo enfermo un grupo sano en el caso de un estudio de corte los dos grupos son sanos pero hay un grupo expuesto y un grupo no expuesto entonces la respuesta aquí es la alternativa B en una investigación epidemiológica observacional en la que se estudió la asociación de ingesta de carne con la enteritis necrotizante comparando individuos sanos y enfermos se obtuvieron los siguientes datos menciona la tabla en este caso el valor del estimador de riesgo de la enfermedad por ingerir carne conocido como R es el OR es la razón de productos cruzados A por D sobre B por C entonces aquí no hay problema solamente hacemos la multiplicación 50 por 41 sobre 16 por 11 el OR es 11.65 pero en los estudios de casos y controles nosotros podemos estimar una medida de impacto ¿qué medida de impacto podemos estimar? la fracción atribuible la fracción atribuible lo podemos estimar con las incidencias en un estudio de corte incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en los expuestos lo puede estimar utilizando los riesgos relativos riesgo relativo menos uno sobre riesgo relativo pero como el OR es una medida de aproximación de riesgo relativo también puedo utilizar los OR y en este caso la fracción atribuible sería OR menos uno sobre el OR y lo multiplico por cien no sé si sale aquí bueno no está pero vendría a ser 11.65 menos uno sobre 11.65 y lo multiplico por cien y ya tengo la fracción atribuible de acuerdo con el siguiente esquema tengo una población que dice población tengo una población y de esta población tengo dos grupos un grupo expuesto y un grupo no expuesto con eso ya tengo definido cuál es el diseño si hay un grupo expuesto y no expuesto pues es un estudio de cohortes si tengo un grupo enfermo y un grupo no enfermo eso es un estudio de casos y controles hago el seguimiento y voy a comparar en ambos grupos a los sujetos con enfermedad y sin enfermedad en el grupo expuesto es decir la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto versus la incidencia en la enfermedad en el grupo no expuesto entonces es un estudio de cohortes si queremos ser más específicos es un estudio de corte prospectivo prospectivo un sinónimo de los estudios de corte prospectivo son estudios de cortes concorrentes también es sinónimo respecto a los estudios de corte señales su mayor ventaja los estudios de corte tenían múltiples ventajas alternativa es permiten estimar el riesgo absoluto que cosa es el riesgo absoluto es simplemente la incidencia recuerden que la incidencia mide los riesgos y los riesgos son probabilidades el riesgo absoluto es igual a la incidencia en los estudios de corte si se puede estimar la incidencia incidencia en los expuestos incidencia en los no expuestos o la incidencia global en la corte b se aplican enfermedades raras falso los estudios de corte se aplican cuando tenemos enfermedades comunes c son útiles en enfermedades frecuentes eso es correcto el costo operativo es bajo es falso el costo es alto y son útiles en enfermedades infrecuentes o raras es falso entonces aquí tengo dos alternativas permiten estimar el riesgo absoluto es una ventaja porque no en todos los estudios se puede estimar incidencia y son útiles en enfermedades frecuentes la clave dice que la alternativa correcta es la C pero tranquilamente también puede ser la A son dos ventajas de los estudios de corte entonces aquí hay dos respuestas y cualquiera de las dos se debe de considerar como una respuesta correcta según el cuadro siguiente calcule los riesgos relativos e identifique los daños que presentan el mayor y menor riesgo relativo riesgo relativo es igual incidencia en los expuestos sobre los no expuestos los expuestos aquí son los obesos los no expuestos son los que tienen peso normal entonces calculemos el riesgo relativo para los accidentes cardiovasculares incidencia en los expuestos 171 sobre la incidencia en los no expuestos que es 70 el riesgo relativo es igual a 2.4 ¿qué significa o cómo se interpreta ese 2.4? que las personas obesas tienen un riesgo 2.4 veces mayor de presentar accidentes cerebrovasculares comparado con los no obesos ¿no? esa es la interpretación del riesgo relativo bueno de la misma forma puedo estimar los riesgos relativos para las otras enfermedades estos vendrían a ser los riesgos relativos para las otras enfermedades me piden el que tiene el mayor y menor riesgo relativo el que tiene el mayor riesgo relativo es la diabetes y el menor los accidentes de tránsito entonces la respuesta correcta sería la alternativa vano accidentes diabetes y accidente pero aprovechando los datos podemos estimar para recordarles las medidas de impacto en un estudio de corte ¿qué medida de impacto podemos estimar? si tengo incidencia en expuestos incidencia en no expuestos puedo estimar el más simple de todos el riesgo atribuible el riesgo atribuible es simplemente la diferencia entre la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos se interpreta como la cantidad de la incidencia que es producida por la exposición en este caso el riesgo atribuible para los accidentes cardiovasculares es 171 menos 70 es igual a 101 no me dicen por cuánto es pero supongo que debe ser por mil entonces ¿cómo se interpreta este 101 por mil? la cantidad y la incidencia de accidentes cerebrovasculares que es producido por en este caso la exposición por la obesidad es igual a 101 por mil personas puede estimar también la fracción la fracción atribuible incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia en los expuestos y lo multiplico por 100 bueno haciendo esta operación la fracción atribuible es 58.3 pero puedo estimar la fracción atribuible utilizando los riesgos relativos riesgos relativos menos 1 sobre riesgos relativos multiplicados por 100 el valor es exactamente igual por cualquiera de las dos formas el valor es el mismo entonces mucho cuidado cuando tienen estudios de corte cuando tienen incidencia en los expuestos incidencia en los no expuestos le pueden hacer cualquier tipo de estas preguntas o una combinación de estas preguntas dada la siguiente tabla tenemos la tabla se determina la sensibilidad de la prueba a partir de la siguiente forma sensibilidad es igual a sobre a más c si tenemos los datos o las letras de la tabla o si tenemos la clasificación de los sujetos a son los verdaderos negativos perdón verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos la relación entre las malformaciones congénitas y la rubiola materna durante el primer trimestre del embarazo puede estudiarse formando dos grupos de gestantes uno de gestantes con rubiola y otro de gestantes sin ella luego se hace el seguimiento de ambos grupos para observar la presencia de malformaciones congénitas y se comparan los porcentajes correspondientes esta descripción corresponde a un estudio ya le han definido también el diseño tengo un grupo de gestantes expuestas y un grupo de gestantes no expuestas en este caso a la infección por rubiola si tengo un grupo expuesto y un grupo no expuesto el diseño es un estudio de corte hago el seguimiento hasta el momento que nacen y hago la comparación de malformaciones congénitas en los dos grupos este es un estudio de corte prospectivo o un estudio de corte concurrente pero en las alternativas no tengo específicamente como estudio de corte prospectivo ¿qué alternativa descarto? descarto la alternativa A no es un descriptivo ¿por qué no es descriptivo? los estudios descriptivos no tienen grupo control es un solo grupo aquí tengo dos grupos descarto la alternativa B y la alternativa E experimental y ensayo clínico terapéutico ¿cuál es la palabra clave en este tipo de diseño? la palabra clave es que debe de haber aleatorización y aquí no hay aleatorización por lo tanto no es un estudio experimental dos alternativas analítico prospectivo y analítico retrospectivo descarto el analítico retrospectivo porque el retrospectivo va hacia atrás el prospectivo va hacia adelante lo que quería recargarles es que aquí no me están colocando un diseño específico sino una forma de clasificar los estudios los estudios se clasifican en dos grandes grupos les había muestrado una lámina los estudios descriptivos los que no tienen grupo control y los estudios analíticos los que sí tienen grupo control dentro de los estudios analíticos tenemos los analíticos observacionales los estudios de corte los estudios de casos y controles los analíticos experimentales el ensayo clínico controlado el ensayo de campo y los analíticos cuasi experimentales los ensayos comunitarios los diseños antes y después entonces analítico prospectivo no es un diseño es una forma de clasificar los estudios la respuesta es la C analítico prospectivo pero en esta clasificación son también analíticos prospectivos todos los estudios experimentales todos los estudios cuasi experimentales también son analíticos prospectivos otro analítico prospectivo los estudios de casos y controles anidados en una corte o los estudios de casos y controles clasificados como el diseño caso corte todos son estudios analíticos prospectivos en qué tipo de estudio el investigador tiene control sobre el factor considerado causal el factor considerado causal es el factor que estamos investigando es la exposición la exposición puede ser el tratamiento que estamos evaluando una nueva droga una nueva dieta qué sé yo una nueva vacuna etcétera entonces la respuesta correcta aquí es la alternativa estudios experimentales el propósito doble ciego el propósito de un estudio doble ciego es cuál es el objetivo del cegamiento les había comentado una serie de errores cuando hacemos una investigación y nosotros implementamos estrategias para poder controlar estos errores si nosotros controlamos estos errores entonces decimos que nuestro estudio tiene validez interna ¿cuáles son esos errores? les había les había mostrado anteriormente unas láminas donde clasificábamos a los errores en dos grandes grupos los errores aleatorios y los errores sistemáticos los errores aleatorios siempre lo vamos a cometer siempre que trabajamos con muestras ¿cómo se controla el error aleatorio? les había comentado una de las estrategias para controlar el error aleatorio el error producido por chance es cuando nosotros establecemos nuestro nivel de significancia el nivel de significancia controla el error aleatorio pero no es la única forma de cometer este error no es la única fuente de error hay otro tipo de errores el error sistemático lo habíamos definido como aquel error cometido por el investigador el error sistemático puede ser un sesgo de selección o un sesgo de información cuando cometemos sesgo de selección cuando la muestra no es representativa de la población o cuando formamos dos grupos queremos comparar los dos grupos pero los grupos son heterogéneos los grupos no son comparables y el sesgo de información hay múltiples fuentes de de sesgo de información el sesgo de información es aquel sesgo que cometemos cuando hacemos una mala medición de la variable y como o cuáles son las fuentes de una mala medición de la variable múltiples fuentes puede ser por el investigador cuando sabe a qué grupo pertenece el sujeto puede ser por un mal entrenamiento del investigador un equipo mal calibrado o cuando el sujeto está este conoce cuál es su condición si pertenece al grupo intervención o grupo control el sujeto puede falsear información y les había comentado que hay algunas estrategias para controlar estos sesgos una de ellas era la aleatorización la aleatorización permite controlar cierto tipo de sesgos sesgo de selección el sesgo de selección en este caso porque el sujeto ni el investigador es el que decida a qué grupo va a ir el sujeto si va al grupo de intervención o va al grupo control es designado de manera aleatoria es una forma de controlar el sesgo de selección pero la aleatorización también garantiza tener grupos homogéneos grupos que son comparables les había comentado que en un ensayo clínico si los grupos no son comparables los resultados pueden ser cuestionables para que los resultados sean válidos grupo de intervención y grupo control deben de ser comparables deben de ser homogéneos esto se garantiza con la aleatorización siempre en cuando el tamaño de muestra sea grande pero hay otro tipo de error que les había comentado que era el factor de confusión el tercer tipo de error sesgo de selección sesgo de información y factor de confusión y el factor de confusión les había comentado es la sombra que acompaña a todos los diseños todos los diseños pueden cometer en todos se puede cometer este tipo de error el factor de confusión les había lo habíamos definido como una tercera variable que puede tener cualquier tipo de efecto en la relación entre dos variables determinadas puede ser que nosotros observemos una asociación cuando realmente no existe asociación en la vida real o en la vida real si existe asociación en el estudio en los resultados nosotros no lo observamos ¿cómo controlamos los factores de confusión? varias estrategias les había comentado pero la estrategia o el estándar para controlar el factor de confusión es justamente la aleatorización que permite controlar factores de confusión conocidos y no conocidos las otras estrategias permiten controlar solo factores de confusión conocidos es decir si nosotros conocemos el factor de confusión lo podemos controlar con los criterios de selección al momento de elaborar el protocolo podemos controlarlo con técnicas estadísticas al momento de hacer el análisis de los datos podemos utilizar diseños emparejados para poder controlar también factores de confusión el problema está con aquellos factores de confusión no conocidos la única forma de controlar los factores de confusión los no conocidos es con la aleatorización y esa es la gran ventaja que tienen los ensayos clínicos controlados respecto a los otros tipos de diseños en cualquier otro tipo de diseño si nosotros encontramos una asociación por más control que exista de los factores de confusión conocidos existe el riesgo de que esa asociación pueda ser simplemente explicado por un factor de confusión no conocido y que obviamente no lo estamos controlando y la otra forma de controlar cierto tipo de sesgos será el enmascaramiento el enmascaramiento solamente permite controlar los sesgos de información producidos cuando el paciente sabe a qué grupo pertenece para eso cegamos al paciente y eso es cegamiento simple cuando el paciente y el investigador están cegados es doble ciego y si los tres están cegados es triple ciego permiten controlar solamente los sesgos de información producidos por el paciente el investigador y que hace el análisis de los datos entonces la respuesta correcta en esta pregunta es un estudio doble ciego permite controlar los sesgos del observador y del sujeto existe un tipo de estudio en el cual cada sujeto es su propio control en el caso más sencillo cada individuo recibe aleatoriamente una de las dos intervenciones y en una segunda fase tras un periodo de lavado la otra intervención como se denomina dicho estudio les había mostrado dos láminas una primera cuando veíamos el ensayo clínico controlado y aleatorizado su nombre correcto les había comentado era de grupos paralelos pero la costumbre se ha hecho no designarlo por su nombre completo simplemente se le llama ensayo clínico controlado su nombre correcto sería de grupos paralelos para poderlo diferenciar de los ensayos clínicos cruzados no les había comentado que la única diferencia es una vez que se termina el primer tratamiento los sujetos que están en el grupo de tratamiento pasan a ser grupo control los sujetos que están en el grupo control pasan a ser grupo de tratamiento y el tiempo o este periodo de tiempo entre el término de un tratamiento y el inicio del siguiente se le llama periodo de lavado es un ensayo clínico cruzado y aquí en la pregunta lo que me están definiendo es este tipo de ensayo clínico es un ensayo clínico cruzado